¡Vamos César Vidas para el Distrito de Vigo! De 1 al 5 de mayo se desarrolla la festividad de Gomenaje a las Cruces en el Distrito de Vigo. Esta festividad está compuesta por dos patitas. La Cuba Camaro, que data desde la década de los 70, y la Sociedad Católica 3 de mayo, que data desde la década de los 60. Desde estos años, cada uno de ellos rinde Gomenaje y siguen revolviendo las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Asociación de Chumbinos, del Distrito de Vigo. ¡Vamos César Vidas para el Distrito de Vigo! ¡Vamos César Vidas para el Distrito de Vigo! ¡Vamos César Vidas para el Distrito de Vigo! Vamos a ver Anzio, a tirar chamorro Programa, valorando las costumbres En el canal 15 de Radio Artura A la televisión Baila, baila, rosa, rosa Miguel Malpartido, Mauricio A ver, readorando la costumbre y historia de nuestro pueblo Abraham Mauricio Harrison Vicente Señor Akane, vamos con el boteo Vamos con el boteo Más, 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 y más Te explico otra vez Es Asol Tenemos el hito más Más, más, menos igual la voz Más, 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 menos igual la voz Más, más, menos igual la voz ¿Dónde está Filton? ¿Dónde está Filton? ¿Dónde está Filton? Muchas gracias en las redes sociales para Filton Saludos para la familia Mauricio Familia Raraz ¿Dónde está Omar Raraz Pascual? ¿Dónde está Filton? ¿Dónde está Filton? ¡Millán Barrientos! ¡Millán Barrientos! Un saludo para mis grandes amigos de San Pedro de Arranco y de San Pedro de Arranco ¡Sinco Palíban! ¡Rancas! Y como baila la familia Paulino Chiodas toda la vida como la francocha ¡Millán Barrientos! ¡Millán Barrientos! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el Distrito de Rico Presente en el Tercer Festival de la Chumbinara ¡Cerreña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con el Regidor Edison! ¡Edison Vicente! ¡Directamente desde Cochamarca! ¡Pero no de adentro, sino de afuera no más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas atención a nuestros amigos por las redes sociales! La transmisión es de Inmogacete 38 horas Y hemos cumplido el tiempo a mi estimado Iván pero estamos volviendo a transmitir porque queremos que las tradiciones y costumbres de nuestra tierra lleguen a nivel nacional ¡Gracias! ¡Gracias a los chicos de imagen institucional del gobierno regional de Pasto! No importa el frío, no importa el cansancio, nuestra prioridad es mantenerse informado. ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores Apreciemos el número El matrimonio Ahí está el matrimonio El casuario El velo de la novia Ahí está la novia del hijo El novio de Cochamarca Ahora El matrimonio No te caces Vice-governadora Soria Guillermo Ahí está la partecita que le gusta ¿Acepta como esposo Al señor de Cochamarca? Sigue acepta Señor alcalde Tiene que casar oficialmente Dale su bendición Certifico este matrimonio Aprobado Si alguien Este público quiere impedir este matrimonio Y es demasiado tarde Lincoln, Lincoln quiere impedir El gerente de desarrollo social Américo Reyes Quiere impedir Quiere impedir Saludito para Garrapacha Américo Reyes Ahora 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 Bienfiosa Vamos a cantarlo Marcito, un pelo fue su amiga Luego fue su enamorada Luego se separaron, tuvieron un fracaso Y ahora es su esposa Ahora reconciliaron Y ahora está maniando su final ¡Qué bonito las costumbres de mi tierra! Gracias Miguelito Manpartía Mauricio ¡Toda la vida por Rico! Este matrimonio, papas, es el matrimonio de la calle Mi esposa Roxana Pico presente El tercer festival de la Chuminada Sapeña Gracias Luchito Chongo Gobernador de Escalante Vasco ¡Eh, don taca! ¡No, no, no, no! ¡Abogado! ¡Abogado! ¡Ah! ¡Eran! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza el disco! ¡Negrelía y chinginada! ¡Para todos ahí! ¡Negrelía y chinginada! ¡Para todos ahí! ¡Faltando, faltando! ¡Arriba, mijo! ¡Faltamente! Canta mamá, canta, canta Canta mamá, canta, canta, canta Canta mamá, canta, 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 canta Canta mamá, canta, canta, canta Canta mamá, canta, canta Canta mamá, 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 canta al Distrito de Rico pertenece al barrio de Pacamalu y la Sociedad Católica 13 de mayo 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 y la Sociedad de Rico y la Sociedad Católica 13 de mayo 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 alegría de Vico Muy bien Juan Suárez Muchas gracias Gracias al distrito de Vico ¡Qué bonito son las tradiciones y la construcción de la historia! Muchas gracias Gracias Juancito A los dos comunosos barrios del distrito de Vico ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias a su señor alcalde al arquitecto Miguel Marcosía Mauricio Nos volvemos a encontrar en la cuarta edición del festival de nuestra chumbrina Cerreña Nos encontramos aquí siempre en la librería de Vico Con la chumbrina de Vico ¡El 21 y 22 de junio! ¡El Ratlin Vico! Abraham Mauricio Gracias Gracias Erizo Eso El distrito de Vico se caracteriza Por su negrería en el mes de diciembre Y también es la tierra Del Rally Vico En este año 2024 Muchas sorpresas Gracias a su alcalde Miguel D'Antarquía Mauricio Toda la vida Vico Corazón Gracias Vico Muchas gracias Gracias al alcalde A la plana de regidores Funcionar